Bienvenido, bienvenida a Sanando con el alma. Las decisiones. ¿Cómo saber qué decisión tomar? ¿Cómo saber cuál de ellas nos va a llevar por el camino correcto? No. Debemos entender que equivocarnos es algo totalmente normal. Y de sabios es rectificar. Pero tenemos muchísimas herramientas dentro de nosotros para evitar esa equivocación. Solo que con el paso del tiempo, con el paso de los días, nos vamos distrayendo con cosas que de verdad no vale la pena. Nos vamos llenando de preocupación, de incertidumbre. Y debemos aprender a soltarlas. A que no nos afecten. Debemos aprender a mirar el problema desde un momento totalmente diferente, desde otra perspectiva. Tu alma, tu espíritu, tu subconsciente, te está ayudando cada día. Te está indicando cuál es el camino correcto y qué es lo que no debes hacer. Pero con el exceso de preocupaciones, de problemas, no vamos prestándole la suficiente atención a nuestra alma para poder así escucharla. Ella te avisa de los problemas en forma de intuición. Debes hacer caso siempre a tu intuición, pero sin dejar que los ojos te puedan engañar. Los mayores ladrones, los mayores estafadores, tienen una apariencia buena. Parecen personas simpáticas y muy adineradas. Se aprovechan de que tú solo puedes ver con los ojos. Y detrás de esa persona hay mucho más. Cuando aprendemos a ver con el alma, con el corazón, ya nada ni nadie te puede engañar. Tu intuición te va a decir si es buena o mala persona. En la meditación de hoy, vamos a hacer que tu intuición se aumente un poquito más. Vas a tener que tomar decisiones. Decisiones muy importantes. Y las vas a hacer con el alma y el corazón. Ahora sí, busca un lugar en el que te encuentres cómodo, cómoda. Busca una posición en la que te encuentres realmente bien. Cierra los ojos sin forzarlos, tan solo ciérralos. Comienza a hacer respiraciones profundas, pero de forma muy calmadas. Vamos a estar los próximos 15 minutos relajando todo el cuerpo. Y vamos a sincronizar nuestra alma con el corazón. Quiero que mantengas una respiración fluida durante toda la meditación. Al terminar, una campanita te hará volver al aquí y al ahora. Si algún pensamiento te distrae, simplemente deja que se vaya. Te vas a relajar completamente. Vas a dejar de escuchar el exterior. Hoy, vas a tomar decisiones importantes. Y habrá caminos en el que no sepas cuál escoger. Quiero que te relajes profundamente. Quiero que estés en un estado de calma total. Recuerda que un estado de nervios o de calma es proyectado por ti mismo. Así que ahora, abandona todo pensamiento. Abandona cualquier preocupación. Y continuemos juntos en este hermoso viaje. Puedes imaginar un lugar en el que te encuentres tranquilo, tranquila. En el que te encuentres tranquilo. El que te dé paz y seguridad. Puede ser un paisaje inventado. Donde haya mucha agua, mucha naturaleza. Puede ser el mismo universo. Imagina cualquier espacio de tiempo en el que te hagas sentir cómodo, relajado. Tan solo con la respiración puedes notar como tu cuerpo y tu mente se van relajando, encontrando este espacio de calma que necesitas. Con cada segundo te vas sintiendo más contento, más feliz. La felicidad es algo que llevas por dentro. Las preocupaciones solo traen más preocupaciones. Sin embargo, la felicidad trae más bienestar. Ya estás imaginando tu espacio de tranquilidad. Puedes escuchar tu entorno como son sonidos naturales. La naturaleza es sabia y te va a proporcionar los sentidos que necesitas para quedarte completamente relajado. Quiero que te mantengas consciente y despierto durante toda la meditación. Mantén tu conciencia despierta. Mantén tu felicidad. Siente como tu cuerpo comienza a pesar cada vez más. Al relajarnos dejamos atrás toda la tensión acumulada del día a día. Y cuando te relajas completamente, tu cuerpo cae por sí solo. Estamos relajando cada una de tus células. Y con este estado de relajación, de felicidad, tus células comienzan a sanarse. De forma totalmente natural. La paz es sanación. La intranquilidad, la preocupación, la indecisión es dolor. Por ello, sin importar las circunstancias, siéntete feliz. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a hacer un viaje hacia tu interior. Un viaje con el corazón. Un viaje con el corazón. Un viaje con el corazón. Nota como tu cuerpo está totalmente relajado. De aquí poco vas a dejar de sentirlo. Y vamos a entrar en tu conexión interior. Voy a hacer una cuenta regresiva y al llegar a uno, tu cuerpo, tu mente va a quedar totalmente relajado. 5. Encuentra en esta meditación tu momento de relajación. 6. Aparta cualquier duda o temor. 7. Siéntete tranquilo y conectando con tu alma. 8. Ya te sientes más relajado. 9. Ya estás completamente relajado. 10. Comienza a imaginar una puerta muy grande. 10. Tras la puerta vas a encontrar un camino de tierra. 11. Y a su alrededor habrá montañas, pasto. 11. Habrá naturaleza que te hace sentir que vas por un camino muy tranquilo. 12. Visualiza bien cómo es el camino. 12. Si es un camino plano. 13. Si hay piedras. 14. Si es un camino que te da seguridad o no. 14. Cuéntame en los comentarios todos los detalles que veas de esta meditación. 15. Pues todo tiene un significado. 15. Continuemos en el camino. 15. Y ahora lo vas a hacer como si te vieras en tercera persona. 16. Como si te pudieras ver delante de ti. 16. Conforme vas avanzando, van a ir apareciendo cosas. 16. Unas te van a ayudar a caminar por el camino de tu vida. 17. Unas te van a ayudar a caminar por el camino de tu vida. 17. Sin embargo, otras te lo van a obstaculizar un poquito más. 18. Van a hacer que el camino sea más complicado. 18. Continúa avanzando. 17. Observa. 19. Observa. 19. Observa. hace, que es lo que ves a tu alrededor. Sea cuales sean los obstáculos que puedas ver, los vas a superar. La representación de tus problemas van a aparecer en esta meditación y vas a tener que tomar la decisión de hacerlos de la mejor manera, sin que te afecte tu estado de nervios ni emocional. Tú tienes el control de tu vida. Ahora tienes el control de tus pensamientos. Gracias. 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 Ahora debes detenerte. Hay dos caminos más en el fondo. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Tómate un momento para pensar qué camino escoger. Puedes preguntarle a tu alma, a tu intuición, para que te sea más fácil. Puedes preguntarle a tu alma, a tu alma, a tu alma, a tu alma. ¡Gracias! Puedes preguntarle a tu alma, a tu alma, a tu alma, a tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya has escogido el camino y continúas avanzando. No te preguntes si has cogido la mejor decisión. Simplemente continúo avanzando. A los lados comienzan a aparecer casitas pequeñas, de tiempos muy antiguos. Puedes ver muchas personas andando por el camino. Se te pueden cruzar, entran y salen de las casas. Y comienzas a tener sed. Puedes pedirle a cualquier persona que te dé un poquito de agua. Puedes tocar alguna puerta. De todas las casas hay una que te llama más la atención. Puedes acercarte a ella y tocar a la puerta. ¿Qué persona es la que te abre? ¿Quién es? ¿Y cómo te está tratando? Durante este momento debes tomar la mejor decisión. ¡Gracias! 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 Ahora, continuemos por el camino. Continuamos avanzando, dejando atrás el pequeño pueblo. Ahora, encuentras un río. Delante de ti aparece un río. No te preocupes, lleva muy poquita agua. Pero el agua está bien fría. Al otro lado del río puedes ver una casa. Observa lo que tienes a tu alrededor. Mira bien el río. Y busca la mejor forma de cruzarlo. Pues debemos ir dentro de la casa. ¡Gracias! 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 A partir de este momento pueden aparecer tus familiares, amigos, pueden aparecer personas que te van a ayudar. Ya estás cerca de la casa. ¿Cómo es? ¿Cuál es su tamaño? Cuéntame lo que ves con todo lujo de detalles. Y poquito a poco te vas acercando más a la casa. En la entrada puedes ver una campanita. En la entrada puedes ver una puerta antigua con un pomo. Hay un timbre. Debes avisar al dueño de la casa que has llegado. Toma la decisión de tocar la puerta, el timbre o la campanilla. Dependiendo de lo que hagas te va a llevar a una situación o a otra. ¿Quién es la persona que te abre? ¿Te invita a entrar? Si es así, acompáñalo. Y mantén una conversación fluida con esa persona. Recuerda que tu alma te está acompañando. Está contigo. Está contigo en todo momento. Permítete este momento para entender toda la situación que estás viviendo. Permítete este momento de comprensión, de aceptación. No. 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 Muy bien, vas a continuar por tu camino. Poquito a poco te vas despidiendo de la persona que te ha recibido y del lugar. Ya puedes salir de la casa. Cuando estás en el bosque, continuando tu camino, va a aparecer un animal. Recuerda explicarme en los comentarios qué tipo de animal es. Si es grande, pequeño. El animal representa una parte muy importante de tu vida. Continuamos avanzando. Y ves a tu izquierda unas montañas. Si miras recto, vas a ver un castillo. A la derecha hay un poblado con muchísima gente. Decide qué camino vas a tomar y deja que tu alma te vaya mostrando lo que debes ver. A partir de este momento, vas a tener que tomar tus propias decisiones. Déjate llevar hasta terminar la meditación. Nos vemos pronto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.